Música 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡A la derecha! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Está hierrando ahí, acá es el árbol! ¡Aplausos! ¡Estoy aquí viendo todo esto y ya no! ¡No somos muy buenos! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡IVA! ¡Viva la patrón de los marineros! ¡Viva! ¡Viva la patrón de los marineros! 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 ¡Gracias! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva! ¡Viva las niñas y las madres! ¡Viva! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva la Vita! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Viva la Vita! ¡Viva la Vita, alcalde! ¡Gracias! 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 Ahí Venga El cambio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, que ya está dando la brisa! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Un toque de atención! No, no, ahora mira. ¡No, no! ¡A los toques de la mano! ¡Estamos arriba, eh! ¡A los toques! Venga, vamos, las manos debajo, las manos debajo, ahí, quieto, ahí, quieto, ahí, hasta que no esté bien no va a ser la pena, hasta que no está bien no está bien, ahí, venga, ahora otro toque y arriba, eh, pero con cuidado, eh, vamos. Viva la vida del pueblo, viva la patada de Marilana, 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 viva la patada de ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Con cuidado, chiquitos! ¡Cuidado, hombre! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! La Virgen del Carmen 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Callarte! 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 ¡Un rato de callocho! ¡Video! ¡Nancha! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Viva la Bien del Carmen! ¡Viva! ¡Que no se la mire! ¡Sala! ¡Que no se la mire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Hola ! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida de los hombres! ¡Viva la vida! 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 ¡Vamos a los marineros! ¡Vamos a la vie! ¡Guapa! ¡Vamos a la vie! ¡Guapa! ¡Vamos a la vie! ¡Guapa! Este bajón nos dejamos praticamente a la casa hubiese unENTO y seettra la casa. Hay un Podem de ahora educators e inocub invito a la casa grupo 2B. ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco más! ¡A la derecha! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Avecela! Ahora que sí. ¡Mierda! La ciudad de Guadalupe ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora las manos abajo ¡Las manos abajo eh! ¡Córenos, cortaleos! ¡Ahí, ahí! ¡Viva! ¡Viva los costaleros! ¡Viva! ¡Viva los costaleros! ¡Viva! ¡Viva este mar! ¡Viva! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Viva! 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 ¡Aplausos!